Esta temporada empezó con todos los escándalos, hay una guerra de egos increíble en todos lados, mucha tensión, mucha polémica, porque claro, Kinky Boots también va a ser una de las obras que va a encabezar esta temporada, es uno de los tanques, además de Fátima, además de Bossy. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pretendían tener un horario central, como les corresponde, porque además la sala está vacía. Ayer se hizo un estreno, pero preestreno, solo para invitados especiales, todos invitados fueron, y prensa, o sea, el estreno para el público es hoy, las entradas se pueden comprar a partir de hoy, pero ¿qué pasa? 22.45, el público mismo decía, es tarde, terminamos una y media de la mañana. Selena, ¿y a qué hora debería comenzar el espectáculo, como para que el elenco esté contento, de acuerdo? Podría empezar nueve y media, por ejemplo, diez, podría empezar a las nueve, es así, se les ofreció desde el teatro, el tema es que no puede coincidir, obviamente, el horario con el de Fátima, es como que Fátima tiene prioridad, Fátima empieza a nueve y media, ellos o tenían que arrancar a las nueve, pero les parecía muy temprano por el horario de playa, el sol, la gente a las nueve por ahí no llega, y si no, 22.45, ¿por qué? Porque el operativo de seguridad de Fátima es tan grande, además hay gente de civil, que es, en realidad son guardias de seguridad, pero vestidos de incógnito, como para que no lo sepamos, que están ahí relojeando todo, porque además los accesos a camarines son fáciles, entonces, ¿qué pasa? Los acomodadores, apenas termina la función, también tienen mucho que hacer, porque tienen que desalojar rápido, la gente se quiere quedar con la fotito, que el escenario, que la escenografía, que subir historias, y le dicen, vamos, vamos, salgan, salgan, entonces los acomodadores, que no son muchos, son 10, tienen que estar haciendo entrar a la gente, salir a la gente, y esos momentos son exclusivos de Fátima. La producción de Kinky se quejó con el teatro. Sí, digamos, ¿ya la decisión está tomada o puede llegar a correrse Fátima y hacer su inicio de función un poquito más temprano, como para que Kinky Boots no tenga que empezar tan tarde? Fátima no se corre, esto, ponelo en el graf si querés, Fátima no se corre, el tema, como se quejaron con el teatro, la producción de Kinky, a ver, que contraten más acomodadores, el teatro no quiso contratar más acomodadores, entonces, como tienen que utilizar los mismos, lo que lograron mediar es, bueno, 22.45, los días martes y miércoles, y después van a poner stand-up en ese momento que queda como vacía la sala, y lograron acordar que de jueves a domingo vayan a las 10 de la noche, un horario intermedio, pero que tampoco sería quizás el más esperado, y después otra función, 23.59, cuando tengan doble, o sea, muy tarde, la segunda función se les va a Kinky Boots. Sí, no, igual la historia, siempre, cuando hay segunda función, incluso en las épocas en que había tercera, ¿tercera había? Sí, yo he llegado a ser tercera función. ¿Una de la mañana? Sí, sí, ya a la madrugada no podías ni caminar, ¿te terminabas a las 3 de la mañana? Sí, no, terrorífica.